bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a través de mi canal a través de mi plataforma para ver a los amigos y a las amigas del signo de cáncer canceriana canceriano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué energía con qué fuerza vienen hablando las cartas del tarot para el día de hoy cáncer si tienes alguna duda alguna intranquilidad alguna inseguridad si estás pasando por algún problema personal si tienes problemas con tu pareja si tienes problemas en el trabajo si tienes problemas con una vecina con un vecino si tienes alguna situación a nivel espiritual que quieras aprender o desarrollar si sientes que hay algo a nivel espiritual que te está perturbando y si sientes que ha perdido un poco la tranquilidad la estabilidad y el equilibrio yo te recomiendo que te consultes conmigo simplemente escríbeme a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas pero si quieres comenzar a seguirme por otra de mi plataforma te recomiendo que lo hagas tranquilamente a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana este cristiano de dios que toda brujería hechicería artificio maleficio tranca obstáculos problemas dificultad malos entendidos malos pensamientos que puedan haber en tu camino en esta hora y en este sagrado momento que todo daño que todo problema que toda perturbación salga de tu camino y que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la protección la espiritualidad la tranquilidad el equilibrio el amor y la seguridad que tanto anhelas y que tanto deseas amiga y amigo del signo del cáncer cáncer vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot la primera carta la carta de la justicia la segunda carta la carta del 9 de oro la tercera carta la carta de la sacerdotisa la cuarta carta la carta del 9 de basto hay algo que tenemos que tener mucho cuidado amiga y amigo del signo de cáncer si usted prestó un dinero mira te lo voy a poner así la carta de la justicia la carta del 9 de oro la sacerdotisa y el 9 de basto hay algo a nivel espiritual que está afectando tu vida y me parece que usted anda preocupado preocupado porque tienes como una mala vibra una mala energía en este momento sientes que el dinero no te ayuda sientes que el dinero no te dura sientes como que has tenido problemas económicos últimamente como que tú parte económica como que está siendo afectada por una mala vibra por una mala energía pero si yo veo la carta de la sacerdotisa la carta del 9 de oro y la carta del 9 de basto aquí habla de que tú en este momento estás pasando por un proceso legal cáncer en este momento estás pasando por un proceso legal está esperando los documentos está esperando un pan de papel está esperando una residencia está esperando un pasaporte está esperando una visa está esperando un documento está esperando una reunión en la corte está esperando asistir a la corte para solucionar un problema o un conflicto hay que estar muy pendiente de esto pero si nos vamos un poquito más a la profundidad cuando yo veo la carta de la sacerdotisa y el 9 de oro con la carta de la justicia si usted tiene una si usted tiene en este momento problema por una herencia por una casa por un terreno por una finca por un negocio familiar cuídese porque la carta de la sacerdotisa dice que desde su casa desde su propio hogar su propia familia alguien cercano le puede estar haciendo un daño a nivel espiritual como para que usted se siente estancada estancado como para que usted no pueda reclamar ese negocio ese proyecto esa herencia o ese dinero amiga y amigo del signo de cáncer vas a visitar a un enfermo o vas a visitar a una enferma te vas a reencontrar con una amiga con un amigo te vas a reencontrar con un amigo o con una amiga usted amiga y amigo del signo de géminis tuvo una pesadilla usted sintió que habló con una entidad con un espíritu con un muerto con algo y que ese espíritu ese muerto le estuvo diciendo algo como alertándote de una situación a que habla de sueños habla de premoniciones hablan los sueños hablan las premoniciones ten mucho cuidado canceriana canceriano en llegar tarde en llegar tarde a una reunión ten mucho cuidado si vas a asistir a una reunión y llegas tarde por algún problema personal mucho cuidado con esta situación debes estar muy pendiente debes estar muy al día no llegues tarde para que las cosas te puedan salir bien ok el 9 de basto dice que debes tener cuidado en tu casa con una caída, con un golpe aquí dice que te puedes falsear o dislocar el hombro o dislocar un brazo mucho cuidado con una pierna con la rodilla o sea mucho cuidado con una caída con mal golpe que usted vaya a colocar el brazo la pierna y vaya a tener una dislocación de hombro de pierna o de brazo mucho cuidado con eso tú has sentido amiga y amigo del signo de géminis que últimamente has tenido muchos problemas muchos enfrentamientos muchas discusiones con tu pareja has tenido como algunos problemas también familiares la carta del diablo yo te recomiendo que en lo que puedas te hagas una limpieza ¿por qué? porque la carta del diablo dice así es una carta ominosa posee diferentes significados hace referencia a la tentación a la presencia y la influencia diabólica en esta carta se manifiesta mucho hay que estar muy pendiente porque se manifiesta mucho la envidia la traición el engaño la carta del diablo es una carta de bloqueos a nivel espiritual de estancamiento a nivel espiritual es cáncer cáncer este de estancamiento a nivel espiritual cáncer mira cáncer la carta del diablo es una carta que dice es una carta ominosa posee diferentes significados hace referencia a la tentación a la presencia y la influencia diabólica en esta carta habla mucho de daño a nivel espiritual habla mucho de daño a nivel espiritual hay que estar pendiente con malas energías con malas vibras hay que limpiarse yo te recomiendo que si consigues la planta del cundiamor es un baño fuerte pero yo lo recomiendo te agarra siete limones los piquen cru le coloca la planta del cundiamor le coloca también la planta de la cayena señores no me vayan a escribir es que estas plantas que usted dice todas las plantas que yo les digo usted las puede buscar por google y las puede conseguir en la zona en el país en la parte donde usted se encuentra simplemente o no me vaya a contestar como una persona me puso no Nelson porque mejor no me lo mandas escrito no bueno está bien está bien por esa actitud por esas por esos comentarios es que uno a veces se pone a pensar y dice bueno de verdad que la gente también voy a ir a tu casa a hacerte la limpieza y lo demás por más que tú intentes ayudar a la gente la gente no quiere salir de su comodidad y eso pasa con muchas personas eso pasa con muchas personas todos los que se sienten por encima de los demás porque no me lo traes porque no me lo hacen eso en verdad es un poco desagradable leer esos comentarios de la manera en que usted lo escriba no hay una manera por más que usted me diga no pero es un comentario es un comentario que demuestra mucho habla mucho de su personalidad si a mí si yo necesito una ayuda y me la están dando yo busco la manera de resolver mira dime dónde está que yo salgo a buscarlo ok entonces usted agarra la cayena el cun de amor junto con el aguardiente usted agarra me gustaría nueve limones picados en cruz me gustaría que le pusiera amoníaco y se lava bien su cuerpo y quita por qué pasa tanto la carta la planta del cun de amor como la planta de la cayena son plantas para tumbar cualquier tipo de daño a nivel espiritual perturbaciones estancamientos obstáculos y problemas entonces limpieza su cuerpo con bastante energía usted verá que usted va a ver cómo evoluciona cómo avanza y cómo se quita todas estas malas energías que están a su alrededor siempre colocándose un velón blanco y muy bueno sería si este ritual lo haces el día sábado en la noche y el día domingo en la noche y para refrescar porque nunca es bueno quedarse tan pesado porque es un baño pesado usted agarra después la hierba buena la menta la canela el clavo dulce y un poquito de miel lo pone hervir y luego ese es el último baño que se va a echar para el día lunes comenzar la mañana en la mañana bien temprano se hace ese baño para que usted vea cómo sus cosas empiezan a evolucionar cáncer no te gustan los problemas te gusta evitar problemas no te gusta el enfrentamiento te gusta más bien ayudar a la gente buscarle soluciones pero hay gente que a veces te busca y no sabe que tú también eres explosivo o explosiva y que si te busca te van a encontrar la carta del la fuerza que habla de la batalla la lucha el compromiso cáncer la carta de la fuerza nace la batalla la lucha el compromiso el haz de espada cuidado con una persona que usted vea que murmura a su lado el haz de espada dice tienes que tomar el control de tu vida no permitas que nadie piense por ti que nadie hable por ti ni que estén hablando cosas a tus espaldas el haz de espada habla ten cuidado con una persona que te esté maldiciendo con una persona que te esté diciendo grosería con una persona que te esté faltando el respeto y usted no lo quiera no es que a mí no me gustan los problemas no usted se le tiene que parar al frente y decirle no me gusta que me trate de esta manera y enfrentar para resolver esta situación la carta de la de espada también habla de puente roto si no enfrentas tus problemas no vas a poder salir no vas a poder avanzar tienes que enfrentar tus problemas y vas a obtener el objetivo hay una preocupación a nivel familiar porque tienes un hermano un hermano tienes alguien en tu familia que tiene problemas con el alcohol tu número de la suerte es 7509 hay alguien en tu familia que tiene problemas con el alcohol el haz de oro el 8 de oro la carta de la reina de espada la carta del 6 de espada la carta del 6 de oro la carta del juicio cáncer el haz de oro prepárate porque viene mudanza prepárate porque viene cambio hay una pelea una discusión que se va a presentar a nivel familiar por un dinero que se va a extraviar o se va a perder mucho cuidado con esto vámonos con Leo la carta del 6 de oro